Hola niñas, vamos a empezar, empezamos con nuestros ejercicios de relajación como siempre. Entonces bueno, para empezar nos vamos a relajar un poco y ponemos nuestros pies separados a la altura de nuestra cadera o nuestros hombros, o sea que no estén así ni tampoco pegaditos, pegaditos, con tantita distancia, así está perfecto. Entonces ahora levantamos tantito los brazos, vamos al techo y soltamos nuestros brazos. Vamos a hacer un poquito de círculo con la cabeza, unos círculos, despacito, muy despacito, uno, dos, tres, ahora al otro lado, uno, dos, uno, dos, tres, ahora volvemos a hacer brazos arriba, brazos abajo, soltamos un poquito el cuerpo hacia enfrente, vamos para estirarnos tantito, ahora tantito a los lados, a un lado y al otro, podemos hacer un poquito de círculo con la cintura, y listo, ya podemos empezar. Seguimos con ejercicios de respiración. 5. Respiración coordinada. Este ejercicio, además de trabajar el fortalecimiento de ambas narinas, las narinas son los hoyitos chiquititos de aquí de la nariz. Este ejercicio es muy usado para relajar. Vamos a usar estos dos dedos. Vamos a tapar una narina, inhalamos, tapamos y exhalamos por la otra narina. Inhalamos por esa misma, tapamos y exhalamos. Digamos que en este ejercicio, inhalo con una, exhalo con la otra, inhalo con esa, exhalo con la otra, siempre exhalo con la otra narina. Esta es la primera parte de la gimnasia respiratoria. Niñas, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio de vocalización. Si sienten que están llegando a unas notas muy agudas y se están forzando, no lo hagan. Solamente es para que calienten un poquito la voz. Si, si sienten que algo les raspa o tal cosa, pues lo vamos a hacer con boca cerrada, lo pueden hacer el mismo ejercicio con boca cerrada. Nada más siguen así. ¿Ok? Exercise number one, lip roll. Recife number one, lip roll. Oración muy alta. Sí, solo el proyecto del cuerpo de aura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Exercise number four. The short A sound. 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 Exercise number 5 Mum 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 Mam, 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 mam. Mam, mam, mam. Mam, mam, mam. Mam, mam, mam.